Pues nada, aquí está el supuesto tornado, ¿no? El que están creando desde Ponta Delgada No me había fijado, la verdad, no había hecho cuenta Porque como dicen tantas tonterías Pero vamos, creado, totalmente creado Mirad, aquí hay otro Claro, es que es una cosa curiosa cuando crean Uno, se crea siempre otro Yo creo que uno sería como el positivo Y otro sería como el negativo Vamos, este está, mirad Que bicharraco Como hacen los circulitos Ay, mira Venga Ah, y eso mismo Tiene una reverberación que empuja todo esto O sea, esa potencia Empuja a esta parte de aquí Mirad esto Es como que están empuendo por ahí Para que no se interfiera O sea, que hay una especie de barrera Que lo estamos viendo ahí De hecho se va a ver súper claro ahora Mirad la línea Los pulpos escalares Como yo digo ¿Veis? Para que no pase para acá Y esto si pase para allá Ahí pegamos otro empujón Que se ven ahí Las interferometrías Pero esto está frenado aquí El empujón no sé por qué No sé No sé ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!